Hermoso proyecto residencial, mi gente. Residencial Maya Estela. Aquí tengo solares a partir de 135 metros. Es un residencial a borde de avenida. Estos solares lo puede apartar, completar el inicial con facilidades. Y si desea financiamiento de uno hasta diez años por la misma constructora, observen qué belleza de proyecto, observen ya cómo se ven los servicios avanzando, cómo se ven los clientes iniciando a construir la casa de sus sueños. Si te interesa un terreno como este, me puedes contactar al 829-662-8843. Soy Esperanza Castro de Lisbeth Inmobiliaria. 829-662-8843.